Este video está dedicado a toda la gente que me ha preguntado Oye Robert, ¿Cómo está la Ciudad de México por allá? ¿Cómo ves? ¿Es bueno oír? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué hacemos? A ver señores, lo que pueda grabar. Vamos a ampliar el espectro de la grabación. Creo que ahí está bien. Bien, señores, acompáñenme a una nueva aventura con este taxista de la Ciudad de México. Efectivamente, hoy venimos sobre Circunvalación, aquí en el centro de la Ciudad de México. Después de haber quedado en casa más de ciento y fracción días, tuvimos que salir, pues por cuestiones de generar, ¿verdad? De generar, estoy aprovechando para hacerte el video que veas. Ya está un buen de gente en las calles. Ya hay tráfico. La cuestión en la Ciudad de México hoy en día, estamos en semáforo color naranja. Rojo, naranja, amarillo y al parecer verde. De momento estamos en naranja. Esto es lo que yo te puedo mostrar. Esto es lo que yo te puedo dar a conocer de aquí, de esta linda Ciudad de México. Para que te des una idea. Ahí está, mira. El espectro al cien. Para que te des cuenta. ¿Qué es lo que está pasando? Hay gente ya saliendo a ganarse el pan de cada día. Gente que vende agua, paleta. Vamos a adentrarnos a ver qué más podemos encontrar. En esta, en esta Ciudad de México. Hay tráfico, les recuerdo. A ver si tenemos fortuna para agarrar a un taxijero. Aquí los compañeros esperando, esperando cargar. A ver si la gente sale para no estar perdiendo gasolina. Para no estar invirtiéndole vuelta y vuelta y vuelta. Y que no haya, no haya nada. Este, hay tráfico. Como ustedes estarán dando cuenta. Las calles, algunas están cerradas. Algunas tienen su sana distancia. Pero, bueno. Viajes del oficio, señores. Lo que tenemos aquí, en esta Ciudad de México. Ahí está. Tráfico. El metrobús va vacío. Compañeros taxistas vacíos. Lo que alcanzas a ver, a checar. Algunos lugares ya están abiertos. Otros pendientes por rentar. Y, bueno. Esperamos que en tu país, donde nos estés viendo. En tu ciudad. En tu estado. Tengas mejor suerte. Date una idea. Date una idea de cómo es regresar. A la Ciudad de México. Chécate ya algunos negocios abiertos. Mira. Ahí está. Con su respectiva careta. La señora. Si lo alcanzas a ver. Con su careta. Ahí está. Dando los gritos. Pasele güera. Pasele güero. Y otros. Sin abrir, señores. A ver si se alcanza a ver. Con la toma. Vamos a hacer un acercamiento. Vean. Muchos aquí están cerrados. Están cerrados. Ahí se ve la. El fierro. La cortina. Y bueno. A seguir batallándole. Llevar para la chuleta. Estamos en Miscalco. Seguimos avanzando. Hay mucha gente de. De. Tránsito. Verificando. Dándole vialidad. A este asunto. Ahí están las patrullas. Hay que tener en consideración. Eso. Si tú vienes a la ciudad de México. Pues toma. Toma en consideración. Todo esto. Si en algo te ayuda el video. Mira. Aquí hay hasta grúas. Para estar moviendo. A los vehículos. Si no te ponen la araña. Ahí va el micro. Mira. El micro. La micro. Prácticamente vacía. Cuántos quedaron. Susana distancia. Ahí está. Ahí está señores. Para que no le digan. Y para que no le cuenten. El taxista de la ciudad de México. Transmitiéndoles. En esta urbe. No contaminada. Que ves de diferente. Que ves de raro. Aquí está. Mira. Aquí estamos. Todo tal cual. Aquí está la. La grúa. Ahí está. Sale. Para que no le digan. Para que no le cuenten. Ahí está. Chulada. Para venir aquí. A la ciudad de México. Chulada. Tráete. Tu agüita. Tráete. Tu respectivo. Lysol. Desinfectante. Para realizar. Cualquier compra. Cualquier actividad. Vamos a seguir. Avanzando. A ver. Que nos depara el destino. Más adelante. Hay gente. No hay gente. Hay venta. No hay venta. Hay negocios abiertos. Mira. De este lado. Ahí se ven. Claramente. Cortinas. Abajo. Unos arriba. Unos abajo. Unos arriba. Unos abajo. Y nosotros aquí. Esperando. Agarrar a un taxijero. Que quiera abordar. A este taxista. De la ciudad de México. Poco a poco. Pian pianito. Avanzando. Pian pianito. Pian pianito. Pian pianito. Danzando. Verificando. La estancia. Pianito. En esta ciudad. Pianito. Este micro. Si va más lleno. Vamos a ver. Ya había unos. Que no llevan. Su cubrebocas. Pianito. Pero pues bueno. A eso es este. Este asunto. Lo que encontramos. Centro histórico. A la derecha. Como lo indica. Ahí. Eje 1. Eje central. Laszoracárdenas. Centro histórico. A la derecha. Nosotros vamos a salir. A la merced. Para que te des una idea. Mira nada más. Después de 100 días. De estar. En casa. He decidido salir. Ya traigo aquí. Mi mampara. Ya traigo. Aquí todo. Mi cubrebocas. Mi Lysol. Mi gel antibacterial. Este. Uno por si las moscas. Mi careta. Todo. Todo. Para que no haya ningún problema. Pero. Pues bueno. Gajes del oficio. Y hay un tráfico. En verdad. Bueno eh. Como muy pocas veces. Me había tocado. No. No había salido. Verdad. Como. Como me iba a tocar. Este. Pero bueno. La verdad es que si. Está muy significativo. Aquí el asunto del tráfico. Vamos a ver. Si tenemos suerte. Pero al menos. Te estás dando. A la idea de. Venir. Virtualmente. Al centro. De la ciudad de México. Virtualmente. Mira. Allá hay gente. Que viene. Que viene saliendo. Con cubrebocas. Hasta están tapadas. Mira. Ve esas. Esas piedras. Están ahí. En el costado. Otros negocios. Que siguen. Cerrados. Y bueno. Verificar la. La situación. Que se vive hoy. Hoy día. Verdad. Si hay un tráfico. En verdad. Complicado. Pues ya parece esto. Regresar a la normalidad. En la ciudad de México. No puedes venir al centro. Si no. Tienes. Por ahí. El. El conocimiento. De las letras. De los apellidos. O sea. Si puedes. No. Si puedes. Pero es como. Un argumento. Una. Una norma. Que quien quiere. La sigue. Y no va a haber. Alguien que te esté. Checando tu credencial. De lector. O. O pidiéndote tu apellido. O algo por el estilo. Verdad. Pero si. Así es esta cuestión. Aquí en la. En la ciudad de México. No. Yo estoy atoradísimo. Vean nada más. Cuánto tiempo. Hemos avanzado. Y he tratado de pausar. El. El video. Pero bueno. Mi modo. Dajes del oficio. De ser taxista. De esta ciudad. Aquí ya está mi mampara. Ya. Andamos. Laborando. Ponme aquí en la cajita. De los comentarios. Que calle quieres. Que te saque. En un video. Y que platiquemos de ella. Que te interese saber. Tú que eres comerciante. Tú que vienes a comprar cosas. Aquí a la ciudad. En el primer cuadro. Dime. Algún mercado. Algo que te interese. No sé. Para los extranjeros. Estranjeros. Los horarios. De los hoteles. El aeropuerto. Todo eso. Aquí señores. Aquí. Suscríbete. Aquí abajo. En la letra roja. Es completamente gratis. Suscríbete. Es completamente gratis. Activa la campanita. De las notificaciones. Ponle en todas. Para que cada que yo suba un video. Te llegue. A la puerta. De tu casa. De tu tablet. De tu pantalla. De tu iphone. De tu pc. De tu computadora. No bueno. Cuídense señores taxijeros. Yo me despido. Atorado. Aquí. En esta. En este. En este. Tráfico. Bye.